Buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión más de nuestro Journal Club. El día de hoy, pues, le toca exponer este tema muy quirúrgico, pero creo que, pues, muy interesante, muy interesante, porque no solamente hablamos de ahí de algunas técnicas, sino realmente saber si lo que funciona, lo que hacemos o intentamos hacer los cirujanos dentro de la sala de operaciones tiene el resultado que nosotros buscamos. El doctor Bobodoy, como ya ustedes lo conocen, él es egresado del Hospital Infantil de México, un primero muy buen amigo, una gran persona, pero también un muy buen cirujano. Como bien lo decía el doctor Bolio, siempre sus sesiones han sido muy interesantes. Y, bueno, pues, hoy nos va a hablar acerca de la plastía de la válvula tricuspide. Memo, es todo tuyo la palabra y buenas noches y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Pues, buenas noches. Bueno, el tema del día de hoy es específicamente relacionado con la válvula tricuspide. Como bien dice el doctor, vamos a hablar sobre una técnica en específico que se utiliza cuando hay insuficiencias tricuspides. Pero el primer artículo es sobre algo que viene, creo que comentándose cada vez más, sobre aquellas insuficiencias tricuspides que son categoradas como funcionales. En pacientes que no es solo o no es el problema principal, sino que tienen alguna alteración concomitante, pero, sin embargo, algunos pacientes pueden llegar a tener esta alteración específicamente y, pues, el punto es determinar a quién sí y a quién no, cuánto tiempo, cómo podemos evaluarlo para determinar el momento en que puedan requerir alguna cirugía. Entonces, este primer artículo es de un grupo japonés. Creo que esto de la válvula tricuspide como la válvula olvidada está mencionada en varios textos, ¿no? Finalmente, creo que algo de esto que comentábamos al inicio, hay algunas patologías donde la válvula por presión, por dilatación paulatina del anillo tricuspidio, por hipertensión pulmonar, de a poco va incrementando los grados de insuficiencia, pero que inicialmente no se le pone mucha atención. En algunos casos, uno piensa que incluso puede llegar a ser una puerta de fuga, ¿no?, donde un ventrículo derecho con una función limítrofe o incluso una función baja por la válvula tricuspide puede desfogar, digo, se permite ese término, y aliviar un poco la carga de trabajo que pueda tener ese ventrículo derecho. Sin embargo, bueno, ellos hacen referencia a, digo, quedando en las evaluaciones funcionales del corazón como de menos importancia, ¿no? Aunque ellos justo eso concluyen, que tal vez no, que tal vez debemos de enfocarnos un poco más o ser más acuciosos en la evaluación. En este artículo tratan sobre la insuficiencia tricuspida que ellos catalogan como secundaria, y bueno, en la logística que ellos utilizaron, los grados van desde moderados a severos, los que ellos consideran que son los que más atención debemos de ponerle, porque ellos creen que cuando se detectan en la evaluación inicial, sea o no el problema inicial del paciente tricuspidio, o sea, asociado a alguna otra patología, cuando el paciente se detecta grados moderados a severos de insuficiencia, suelen ser los que tengan peor pronóstico, y el peor pronóstico es funcional sobre el ventrículo derecho, ¿no?, a la postre. Y bueno, ellos refieren que el grado de insuficiencia de tricuspidia tiene un impacto directo en la función cardíaca posquirúrgica. Entonces, por eso ellos están como intentando ver si estos pacientes no se beneficiarán de intervenciones previas en la válvula tricuspidio, ¿no? Entonces, los mecanismos que ellos describen sobre la insuficiencia de tricuspidia que vamos a denominar funcional, insuficiencia de tricuspidia puede ser primaria cuando hay alguna alteración en la válvula, ¿no? En este espacio, pues, pueden entrar algunas patologías sindromáticas, en otras solo como aquello que de forma genérica hemos denominado como displasias tricuspidias. No se encuentra una alteración anatómica específica, pero el paciente tiene diversos grados de insuficiencia de tricuspidia. Y la que nos compete ahora, o en donde se enfoca el artículo, es la secundaria que ellos refieren como funcional. Del grueso de pacientes que evalúan, ellos consideran que hasta el 80% de todos los pacientes que llegan a tener diferentes grados de insuficiencia tricuspidia, esta, la secundaria o la funcional, es la que se presenta con mayor prevalencia. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se genera? Ellos refieren que, bueno, han visto que algunos pacientes a lo largo del tiempo pueden ir teniendo dilataciones del anillo tricuspidio sin forzosamente estar relacionado con hipertensión pulmonar. Es decir, hay algunos pacientes que seguramente son los que más rápido detectamos aquellos hipertensos pulmonares que, esto sí, de forma paulatina vamos viendo cómo el anillo tricuspidio empieza a dilatarse conforme el paciente va creciendo, ¿no? O conforme se va agravando la hipertensión pulmonar. Y la otra que ellos, más bien está relacionada, creo, con los pacientes adultos, son aquellos pacientes que van a presentar insuficiencias tricuspidias después de que fueron sometidos a alguna cirugía valvular del lado izquierdo, ya sea mitral o aórtica. O sea, cuando estos pacientes los evalúan de forma inicial y deciden que hay que hacer algo en el lado izquierdo valvular, no tienen en ese momento niveles significativos de insuficiencia tricuspida, pero estos pacientes después han visto que de forma paulatina incrementa el grado de insuficiencia tricuspida. Y hay otra que ellos denominan como insuficiencia tricuspida funcional idiopática, donde encuentran evidentemente en anatomopatología tricuspides estructuralmente normales, no encuentran un desencadenante para la insuficiencia tricuspide, hay presencia de la hidratación anular, y bueno, en estos pacientes han visto que con fibrilaciones auriculares, recordar que los pacientes, sobre todo el adulto valvular operado o sin operar, puede cursar durante muchos años con fibrilación auricular, que esto va a repercutir de cierta forma y en grados desde moderados hasta severos sobre el lado derecho y directamente sobre los tamaños del anillo tricuspido. Entonces, básicamente, estos son los mecanismos por los cuales podemos tener estas dilataciones y después insuficiencias tricuspidas. Entonces, aquí es como un resumen, ¿no? Un grupo grande de pacientes, de los que ellos ven, refieren que son pacientes portadores de FA y que, bueno, evidentemente en la fisiopatología aquellos pacientes con fibrilaciones auriculares crónicas, con flóter auriculares crónicos, promueven la dilatación del anillo tricuspido de forma paulatina. Esto, bueno, la dilatación va a generar en algún momento insuficiencia tricuspida de grado variable y la asociación de estas dos o sea, un paciente que tenga FA y que el anillo se vaya haciendo cada vez más grande, evidentemente se va a acentuar el grado de dilatación del anillo tricuspidio y obviamente repercute en el grado de insuficiencia. Entonces, básicamente se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Y el paciente, pues, difícilmente va a dejar de dilatarse ese anillo, va a aumentarse la insuficiencia tricuspida y va a repercutir en la función derecha del corazón. Y en los pacientes que comentábamos al inicio, un dato importante es que el paciente cuando se evalúa para sustitución valvular del lado izquierdo, que muchas veces el paciente tiene muy bajito de insuficiencia tricuspida o que en ese momento no se consideran que hay que hacer nada, han visto que conforme el paciente va avanzando en el tiempo, después van a tener grados variables de insuficiencia tricuspida y algo interesante es que el paciente puede estar compensado o incluso no tener datos de disfunción valvular izquierda, ¿no? Y en algunos pacientes puede asociarse otra vez a FA, pero eso es un dato importante, es decir, el paciente queda bien corregido de lo que hay que hacer en las válvulas izquierdas y de todas maneras el grado de insuficiencia tricuspida va a acrecentarse y es algo que ellos piensan, pues, que puede ser nada más funcional que tal vez cuando se detectó esa insuficiencia tricuspida pensaron que era de muy bajo grado y no había que hacer nada, pero ya no la siguen con tanta con tanta detalle en el seguimiento posquirúrgico de los pacientes que tal vez en algún momento requerirían o esa es la pregunta que queda en el artículo algún tipo de intervención. Y bueno, la disfunción ventricular derecha que es lo que se va a generar pues ya cuando la la insuficiencia tricuspida va aumentando en grado pues evidentemente es por aumento de la presión y este en algunos pacientes de este grupo específicamente pueden tener ya disfunciones ventriculares derecha de grados variables antes de las cirugías de valvular izquierda. Entonces, una vez que ellos captaron a este a estos pacientes empezaron a hacer revisiones sobre reportes en la literatura de qué tanto se ha visto pacientes que han requerido intervención sobre válvulas tricúspides que van presentando insuficiencia. Entonces, las guías de manejo en la parte valvular las recomendaciones de manejo sobre una válvula tricúspide es que haya muchos grados moderados a severos de insuficiencia tricúspide pero asociado con un paciente que tiene patología valvular izquierda. Es decir, el razonamiento será que seguramente si uno resuelve la parte izquierda seguramente ya no vamos a tener todo ese flujo retrógrado y ese aumento de presión de forma retrógrada que finalmente va a dañar el ventrículo derecho. Entonces, en cuanto a específicamente esto de insuficiencias tricuspidias funcionales la evidencia está limitada. Lo que ellos proponen es que puede ser exclusivamente con pacientes sintomáticos es decir, un paciente sea o no con alguna alteración en válvulas izquierda pero que se detecte grados de insuficiencia tricuspidia y que el paciente tenga datos de falla derecha o en ausencia de disfunción del ventrículo derecho catalogada como se verá que haya mucha dilatación que haya ya alteración hepática o asociada a falla izquierda hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ellos lo que persiguen al final de esto es que las guías se puedan precisar más qué pacientes se beneficiarían de algún procedimiento ya sea concomitante o no en la válvula tricuspide. Entonces, este diagrama habla específicamente sobre aquellos pacientes que tienen alguna alteración a nivel izquierdo. Aquellos pacientes que tienen estenosis mitral o insuficiencia mitral tenemos dos formas por las cuales va a terminar dañándose la válvula tricuspide. Primero, con aumento de la presión a nivel del hecho pulmonar. Esto inicialmente va a generar esto que comentamos de forma retrógrada va a empezar a haber grados variables de insuficiencia tricuspide y en aquellos pacientes asociado con esto, o sea, un paciente que tiene alguna alteración a nivel mitral y que vemos que tiene insuficiencias tricuspides de grado variable, el razonamiento primero es que tal vez el paciente se beneficie de resolver el problema izquierdo, entonces se interviene la válvula mitral, pero han visto que conforme esto no saben si es un paciente que ya tenía grados de presión pulmonar elevados o esto asociado a una disfunción ventricular derecha que no se logra evidenciar o evaluar de forma adecuada, el paciente va a lo largo del tiempo a presentar mayor disfunción derecha, mayor dilatación del ventrículo derecho y esto va a terminar dañando la válvula generando insuficiencias tricuspides y en el otro apartado es aquel paciente con igual patología del lado izquierdo en este caso específico en válvula mitral aumento el tamaño de la aurícula izquierda recordar que estos pacientes tienen alto riesgo de las cavidades y bueno aquí es la otra parte que veíamos en los mecanismos de generación de la insuficiencia tricuspidia funcional pacientes asociados problema izquierdo asociado a FA y que en algún momento vamos a tener grados variables de insuficiencia tricuspidia entonces ¿qué pasa con estos pacientes? aumenta también las cavidades del lado derecho tenemos dilatación del anillo tricuspidia y esto nos va a dar insuficiencia tricuspidia pero bueno vemos cómo pueden coexistir muchas de las veces esto y generar un ciclo vicioso que lo único que va a afectar independientemente que se haya resuelto el problema del lado izquierdo es sobre la válvula tricuspida entonces ellos encontraron estos artículos donde justamente estaba reportado lo que ellos estaban buscando vimos que el artículo más viejito era del 2002 y el más reciente del 2014 del 2017 entonces la población de todos los estudios eran pacientes que tenían grados variables de insuficiencia tricuspidia pero vemos que en muchos de ellos todos estaban asociados a alguna cirugía sobre el lado izquierdo en los dos primeros el primero es el que más pacientes tiene reportados vemos que de estos pacientes que se detecta insuficiencia tricuspidia pero asociada a una válvula a una cirugía valvular izquierda aquellos pacientes que se decidió hacer algún procedimiento sobre la válvula tricuspidia solo fue el 13% de ellos y aquí en los otros encontramos que esta misma población pacientes con insuficiencia tricuspidia después de cirugías valvulares mitrales vemos que el porcentaje de los pacientes va a variar el porcentaje en cuanto al número de pacientes incluidos pero en realidad son baja la proporción es decir no todos los pacientes decidieron realizar alguna intervención pensando pues que era necesario guiándose por este por este esta lógica ¿no? de pensar que interviniendo en el lado izquierdo podríamos mejorar porque pensando que ese sea el problema de origen y este artículo del 2014 que es de los que más porcentaje o de los que más pacientes operaron ellos tienen 68% 68 pacientes incluidos que tienen insuficiencia tricuspidia estos eran relacionados con pacientes que tenían FA y esa fisiopatología dilatación anular por dilatación de cavidades aumento de la presión y esto generaba la insuficiencia tricuspidia ellos encontraron que justo esta asociación de insuficiencia tricuspidia con FA la sobrevida era muy pobre en el seguimiento que ellos les dieron en este artículo del 2014 vieron que a 5 años solo el 60% sobrevivía con esta asociación y son a lo mismo pensar que tal vez estos pacientes antes de tener FA ya habían tenido mucha sobrecarga del lado derecho de forma retrógrada por problema izquierdo la dilatación de todas las cavidades derechas el crecimiento del anillo tricuspidio y de cierto modo en grados que no pudieron evaluar disfunción del ventrículo derecho que finalmente tal vez esto empobrece el pronóstico de los pacientes y bueno este artículo del 2010 ellos por el número tan grande de pacientes que se incluyeron que fueron casi 900 pacientes buscaron precisamente eso pacientes que solo tuvieran insuficiencia tricuspidia y encontraron que el 90% de estos entraba en lo que ellos denominaron como funcional que es la misma denominación que presentamos al inicio y en esto si de los 870 decidieron intervenir sobre el 7% realizaron algún tipo de procedimiento sobre la sobre la válvula tricuspida muchas de estas poblaciones son poblaciones adultas y recordar que bueno aquí puede ser un poco más fácil la decisión de solo hacer sustituciones valvulares cuando hay anillos tan grandes para ser competente o dejar una válvula completamente competente pensando que eso ya va a parar la dilatación y la pérdida de función del ventrículo derecho en este artículo lo que ellos refieren es que han visto que a lo largo de los reportes mundiales hay un incremento sobre cirugías tricuspidias ellos ponen las casísticas que tienen registradas en Japón ellos refieren que al año están realizando aproximadamente 23.000 cirugías valvulares de estas este número 5.512 fue lo que reportaron como si bien se hace algo en la tricuspide también a estos pacientes se les hace algún otro procedimiento no hay mayor especificación y de este número de cirugías valvulares solo 303 son exclusivamente tricuspidias sin realizar otro procedimiento en el paciente y de estos 240 reportes que son plastías y 63% sustituciones aquí el gran porcentaje de lo que ellos reportan es en población pediátrica o adolescentes de forma que las plastías siguen siendo como la primera línea de tratamiento para por el crecimiento que va a presentar el paciente y evidentemente para evitar este reoperaciones más tempranas y de todos estos la mortalidad que ellos refieren son 5% ahora lo que han visto es que a diferencia de lo que comentaron otros reportes es que en estudios recientes han encontrado que no hay modificación del pronóstico en aquellos pacientes sometidos a cirugía valvular tricuspidia es decir el paciente que se decide por insuficiencia de tricuspidia por dilatación del anillo por datos de falla del ventrículo derecho realizar algún procedimiento en la válvula tricuspide ya no se mejora el pronóstico sin embargo la pregunta que quedará en el aire es que solo podríamos considerar como inefectiva la cirugía sobre la válvula tricuspide o al contrario está faltando lo que comentábamos evaluaciones más acuciosas sobre la función del ventrículo derecho porque finalmente esto será lo que ellos proponen que va a ser la respuesta para determinar cuándo el paciente debe ser sometido o cuándo el paciente será candidato a realizar algún procedimiento sobre la válvula tricuspide ¿por qué? porque tal vez de estos estudios que están reportados si la logística o el pensar es en resolver primero los otros problemas que tiene el paciente sin darle tanta importancia a grados moderados o leves de insuficiencia de tricuspidia o sin hacer realmente una evaluación funcional del ventrículo derecho tal vez lo único que pasa es que estos pacientes que son sometidos a cirugía tricuspidia ya tienen mucha disfunción del ventrículo derecho las cavidades están muy dilatadas y lo único que vamos a hacer al dejar por ejemplo válvulas competentes al hacer sustituciones valvulares tricuspidias es aumentar el grado de disfunción del ventrículo derecho por este precepto que uno puede llegar a tener que tal vez la insuficiencia tricuspidia sea una forma de desfogue de un ventrículo derecho que ya está un poco tocado entonces ellos básicamente parte de las conclusiones que empiezan a hacer a lo largo del artículo son esas ahora ellos intentaron establecer qué predictores en las casuísticas podemos nosotros como ir teniendo más en cuenta para determinar qué pacientes pueden tener mayor riesgo de terminar en algún tipo de procedimiento tricuspidio evidentemente la edad que esto lo vamos a ver en el artículo este siguiente en la parte de congénitos pues obviamente en los más chiquitos imposible sustitución valvular se condena además de que muy pocos lados hay válvulas pequeñas se condena al paciente a múltiples reintervenciones el potencial de crecimiento que tienen esas válvulas con algunos tipos de plastía que no es poca cosa sino permitir mejorar la función de la válvula tricuspide dañada y permitir que el paciente vaya creciendo a lo largo del tiempo la superficie corporal que tiene mucha relación también con esto con los insumos que podemos llegar a tener con qué número de válvulas se necesitan independientemente del grado de dilatación de las cavidades derechas las dosis de los diuréticos si ya es un paciente operado si el paciente tiene ya historial de llegar con falla cardíaca y que necesite hospitalización todo esto apuntando pues a que tal vez lo que necesitamos es mejorar la evaluación funcional de los ventrículos derechos y no solo dejar como en el aire que el paciente tenga grados bajos de insuficiencia problema a alguna otra patología que pueda tener el paciente en ese momento o en las evaluaciones primarias si se determina que el paciente tiene insuficiencia tricuspide no encontrando la causa desencadenante no solo dejarlo como en seguimiento a largo plazo porque finalmente el paciente está compensado o no está sintomático sino más bien hacer una evaluación funcional del ventrículo derecho para evitar llegar a ventrículos dañados con alteración hepática que estos pacientes obviamente ya no se van a beneficiar de algún procedimiento y bueno la otra parte que ellos proponen es finalmente eso cómo podemos seguir al paciente y determinar que todo se encuentra bien pues ya evaluaciones metabólicas que nos puedan dar como cierto grado de idea de si en realidad está repercutiendo mucho la función derecha en diferentes órganos blancos y la parte muy importante es cómo evaluar la función del ventrículo derecho evidentemente la parte basal un ecocardiograma basal donde podamos tener los grados de insuficiencia qué tamaño de cavidades tienen pero toda la parte funcional del ventrículo derecho TAPSE la velocidad de expulsión fracción de acortamiento para que en esta parte podamos nosotros determinar si el paciente será candidato antes o se beneficiará de algún procedimiento para evitar que esta falla del ventrículo derecho se vaya a acentuar conforme pasa el tiempo y bueno definitivamente en el artículo pues que queda esto sin respuesta existe un momento óptimo de cirugía que pueden ellos dicen que podemos nosotros en las casuísticas que tienen reportados tal vez algunos pacientes con múltiples hospitalizaciones por falla cardíaca a pesar de que el paciente ha ido incrementando al menos en la parte inicial del manejo médico las dosis de diuréticos falla cardíaca incontrolable que se tenga evidencia de que hay una dilatación muy rápida del ventrículo derecho y bueno tomando en cuenta esto ellos intentan ligarlo a la parte de abajo finalmente el factor decisivo aparte de la evaluación funcional del ventrículo derecho será la edad del paciente recordar que mientras más pequeños obviamente tenemos una ventana más corta de que si el paciente ya está presentando datos de falla ventricular derecha obviamente en menor tiempo a una edad más corta pues el paciente va a estar con mucho más problema para poder controlarlo solo de forma médica y bueno y esta parte se quedan ellos con esto está demostrado por los reportes que encontraron que demorar la cirugía no va a mejorar la sobrevida en los pacientes con insuficiencia tricospidia severa funcional pensando pues que el paciente puede aguantar que la insuficiencia tricospidia debe aguantarle ese ventrículo derecho o al contrario que el paciente evaluado inicialmente con un grado menor de insuficiencia tricospidia lo dejamos en el tiempo y después nos encontramos con cavidades derechas muy hidratadas y con ventrículos derechos pues muy disfuncionales entonces esta es como la la conclusión a la que llegan que vemos que de todas maneras nos quedamos como un poco en el limbo y bueno la propuesta que ellos hacen es que así como está pues creciendo la hemodinamia en la parte valvular sobre todo en las válvulas izquierdas la órtica ellos comentan que bueno tal vez los procedimientos de hemodinamia sobre la válvula tricuspide pueden ser una ayuda a que el paciente o evitar que el pade del anillo tricuspidio y con mucha disfunción del ventrículo derecho y bueno ellos dan como que cada vez más se pueden utilizar todos estos dispositivos que están aquí que de cierta forma pueden aliviar esas inseficientes tricuspides que podemos considerarlas funcionales pero que tal vez si dejamos de seguir al paciente o dejar de tener esas evaluaciones estrechas pueden repercutir mucho en la en la función del ventrículo derecho y bueno lo que uno pensaría es que ojalá que no se esté haciendo este tipo de estudios como un poco sesgado a darle opción a esto es decir que no sea más bien como para introducir más 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 dispositivos sino que en realidad estos dispositivos cuando el paciente tiene una evaluación precisa donde tenemos daño del ventrículo derecho puedan utilizarse para demorar o para evitar que el paciente tenga necesidad de realizar alguna cirugía sobre la válvula tricuspide entonces ese es el primer artículo quise dejarlo al inicio porque es como una parte general sobre esas insuficiencias tricuspidas catalogadas como funcionales el siguiente artículo que es igual de un grupo japonés este artículo es un poco más quirúrgico pero vale mucho la pena porque aquí ellos evalúan la eficacia de la intervención que se realiza en estos pacientes y no es poca cosa es decir no es solo quedarnos con este caso específicamente sobre la plastía de Vega sino que tanto no solo resolver el problema de forma momentánea sino que le estamos dejando al paciente servirá a lo largo de los años el paciente sobre todo en las edades más pequeñas podrá crecer entonces este es un artículo muy interesante y creo que está muy bien analizado los datos que ellos proponen entonces con mucha relación a esto la plastía de Vega a diferencia por ejemplo de la población adulta los pacientes pediátricos que tenemos grados de insuficiencia tricuspidia donde podemos evidenciar que hay dilatación del anillo tricuspidio sea funcional o no estos pacientes evidentemente se benefician de este tipo de plastías porque evita uno dejar material protéstico y aquí volvemos a lo mismo entre más chicos pues más difícil conseguir esos materiales en algunos lados ni siquiera hay para población pediátrica y la otra es si quedan las plastías anulares en este caso la de Vega bien dejamos menores grados de insuficiencia o el paciente queda sin insuficiencia tricuspide detenemos la dilatación anular y esta esta plastía parte del objetivo del artículo es esta plastía en algún momento permitirá que el tejido el tejido del paciente crezca y al crecer continuará haciendo este el trabajo para lo que lo que se realizó entonces es una parte muy interesante de este artículo entonces vuelven a lo mismo las indicaciones quirúrgicas para la insuficiencia tricuspide catalogada como funcional en la población pediátrica permanecen inciertas ellos también hacen mención sobre las las guías en cuanto a a cuándo intervenir en las en las válvulas cardíacas y pues en este apartado específico insuficiencias tricuspidas catalogadas como funcionales no hay indicaciones precisas no lo que comentamos en el artículo entonces la causística que ellos hicieron es un centro exclusivamente pediátrico son 15 años de seguimiento iniciaron en el 2005 y hasta lo terminaron en octubre del 2020 algo interesante es que incluyeron a pacientes tanto con fisiología única como con fisiología este bioventricular y a todos ellos los que se incluyeron se les hizo plastía de vega el seguimiento algunos de más de 10 años el seguimiento inicia en la cirugía es decir los datos que toman como base son los ecos prequirúrgicos cómo salen de la cirugía y el último dato que ellos consideran para dar como terminado el seguimiento que reportan en la casuística es que el paciente haya tenido un último eco con la evaluación de la válvula tricúspide los tamaños del anillo de la válvula tricúspide evidentemente el tamaño de las cavidades y las funciones del ventrículo derecho y bueno en esta ellos la dividen en 5 grados la insuficiencia tricúspide ponen un grado 0 donde no hay insuficiencia y el grado 5 es la insuficiencia más severa los grados intermedios pues son grados uno que lo consideran como trivial el otro leve moderado y severo y lo que ellos intentaron evaluar es a lo largo del tiempo si existían cambios en realidad sobre la válvula tricúspide específicamente sobre el anillo entonces al paciente los valores Z que encontraron son valores indexados y los compararon en el tiempo es decir desde que se realizó la cirugía y conforme iba pasando o iba creciendo el paciente entonces ¿cuáles pacientes se decidían someter a cirugía? aquellos pacientes que fueron candidatos son insuficiencias tricúspideas funcionales secundarias a dilatación del anillo y los que ellos incluyeron fueron aquellos grados que consideraban moderados a severo por evaluación ecocardiográfica y aquellos pacientes que tenían insuficiencia tricuspidea funcional pero que detectaban que los anillos y aquí es un dato que aparentemente no estaba indexado solo que del tamaño anular que le correspondería para la edad lo tomaron como el 100% y aquellos pacientes que superaban el 110% que es algo como ambiguo reportado porque lo otro lo reportan indexado para la superficie corporal fueron los que los que consideraron realizar las tías de de vega ahora en la en el transquirúrgico lo que ellos comentaban es que se encontraban anillos muy dilatados pero además a la hora de hacer la plastía veían que las comisuras todavía tenían algún dado de problema ahí mismo decidían realizar comisuroplastía asociada a la plastía de de vega no a todos se los hacía sino que eran pacientes que una vez realizada la plastía que era el manejo inicial este decidían si necesitaban o no algún algún procedimiento además en las comisuras todos los pacientes fue por la esternotomía media las estructuras que ellos utilizaron intentaron como estandarizarlas todas con tres y el objetivo en cuanto a los diámetros ellos tenían medidores para ver cómo quedaban las plastías entonces tomaban el diámetro otra vez esto que les comentaba aquí el diámetro que le correspondía para la edad del paciente o para superficie corporal aquellos pacientes que iban para función biventricular el diámetro lo dejaban al 80% de los un cálculo un poco aquellos pacientes univentricular decidieron si ya tenían completada la derivación caopulmonar o todavía aquellos pacientes que solo tenían glen y calvo en la válvula tricuspide los que todavía no tenían el fontán los dejaban al 90% del tamaño del anillo que les correspondía y que de todas maneras en la evaluación necesitaron algún procedimiento sobre la válvula tricuspide los dejaban como si fuera la función univentricular evidentemente estos pacientes ya tenían tiempo con el sistema glen funcional y detectaron en el seguimiento que tenían problema tricuspide entonces esos eran los objetivos del tratamiento quirúrgico con las plastías de Vega encontraban que había alteración en las comisuras les hacían congrizooplastia en esa misma intervención entonces esta es toda la casuística de los pacientes que tenían función biventricular fueron 41 la mayoría por muchos y aquí los pacientes que iban para función univentricular fueron 14 en total fueron 55 pacientes que se incluyeron el seguimiento aquí es lo que les comentaba al paciente que menos seguimiento se le dio fue solo 2.3 años este es como el rango que encontraron de acuerdo a lo que pudieron evaluar pero un paciente de ellos fue el que se siguió hasta 15 años en el tiempo pero este es el rango como promedio 2.3 años hasta 7.6 un paciente que se siguió más en el tiempo en cuanto a lo que comentábamos que era la evaluación para ver si había crecimiento o no de los anillos tricuspides los secos todos los pacientes forzosamente se les hacían dos y el promedio fue este entre dos y cuatro evaluaciones por ecocardiografía y los máximos que se registraron fueron 8 de los 55 pacientes a 10 se les tuvo que hacer como hidroplastía por esto que comentábamos que representa el 18.2% y un paciente se encontró que además de la dilatación del anillo tenía una perforación en la valva anterior por lo que se hizo cierre directo de dicha perforación y aquí está como todos los datos demográficos de los pacientes y cómo fueron realizando los análisis tanto univariados como multivariados para determinar qué factores en realidad tienen significancia estadística vemos por ejemplo que la superficie corporal que es algo importante sobre todo para el tamaño valvular y el anillo que les corresponde el más chiquito en una superficie corporal de .38 y el más grande de un metro de superficie corporal y en cuanto a la distribución por sexos 33 y 22 a favor de los hombres aquí están sobre la válvula tricuspida la gran mayoría son niños ya más grandes y aquí están el desglose por las cada una de las patologías vemos que muchas de ellas solo son CIA CIBs algunos pacientes con tetralogía de falot falot con atresía pulmonar algunos pacientes aunque no son tantos de esta cosística con problema valvular izquierdo y la otra que intentaron analizar fue se había relación estadística con síndromes pero en realidad fueron pocos tirsomía 21 de lesiones de 22 11 y algunos otros que no están especificados y bueno lo importante que ellos sacaron a lo largo que se muere a los 4 meses después de la cirugía que representa el 1.8% de los 55 y esto refieren que fue por datos de falla de izquierda y el paciente presentaba insuficiencia mitral severa que aparentemente esto desencadenó toda la complicación que lo llevó a la muerte a 10 años de seguimiento recordar que uno se siguió durante 15 años la sobrevida fue del 98% de esto algo de lo que ellos como tienen como estandarte es que del total de pacientes de los 55 el 9% requirió reintervención uno ellos comentan que en el posquirúrgico inmediato en la evaluación ecocardiográfica ven que está suelta toda la o sea el anillo regresó al tamaño prequirúrgico entonces entran y estaba adicente la plastía por la cual volvieron a hacer dos de los pacientes que tenían glen que les hicieron algún procedimiento en la tricóspide y después el paciente completó un paciente que requirió reconstrucción del tracto de salida del ventrículo de 8 por estenosis y un paciente que después requirió sustitución mitral y lo que ellos reportan es que los pacientes los 54 pacientes que sobrevivieron a 10 años están libres de reoperación el 91% que no es poca cosa y en esta tabla vemos como dividieron igual los datos demográficos por cada una de las patologías que tenían fuera el paciente para función biventricular o univentricular entonces empiezan a hacer los análisis multivariados y univariados entonces lo que ellos empiezan a observar es que en los pacientes que van para función biventricular fueron los que menos reintervenciones o más libertad de reoperación tuvieron evidentemente que hay sesgo porque a algunos pacientes les faltaba por completar el Glenn Fontan los operaron en la parte del Glenn y intentan establecer cómo es la sobrevida y que a lo largo de los años cómo el paciente va llevando la función de la válvula tricúspide y del tamaño del anillo tricúspide que esto lo vamos a ver aquí entonces una vez que los pacientes tienen todos estos datos de evaluación vemos que aquí solo voy a mencionar los que tienen significancia estadística cuando hacen los análisis univariados la edad para la estadística el peso en kilogramos también representó significancia estadística pero acá lo más importante fue la fisiología si fuera univentricular o biventricular aquellos pacientes que tenían fisiología univentricular ellos también fue un dato para con significancia estadística y la insuficiencia tricuspide severa preoperatoria fue algo de los datos que más aprovecho pueden digamoslo así sacarse entonces ¿qué es lo que hacen con esto? o sea con los datos que obtienen que tienen significancia estadística lo transpolan con los análisis univariados a factores como de riesgo para que el paciente pueda tener alguna complicación sea de fallecimiento reintervención o que se creciente el grado de insuficiencia tricuspide y estos fueron los que más los que tuvieron realmente este relevancia la edad de la operación evidentemente pues entre más pequeños el paciente tiene mayor riesgo de reintervenciones el peso de la operación tal vez por la relación en cuanto al tamaño de los anillos tricuspidios y lo que se tenga que hacer la fisiología univentricular por esto que comentamos que tal vez haya un poco de sesgo sobre si el paciente ya estaba completo o no en el sistema Glen Fontan y la insuficiencia tricuspide en la parte inicial de la evaluación que se relaciona mucho con lo que comentábamos en el artículo previo si en las evaluaciones iniciales el paciente tiene mayor grado de insuficiencia tricuspide es un dato que puede apuntar a que el paciente en algún momento va a necesitar algún procedimiento sobre la válvula tricuspide y aquí lo que ellos evaluaron igual con sus regresiones logísticas es que antes de la operación estos eran los grados de insuficiencia tricuspide lo que comentábamos los 5 grados entonces la gran mayoría estaba entre leve y moderado y vemos que una vez inmediato después de la cirugía el número de pacientes que aquí eran 13 solo baja a 1 6 pacientes quedan con grado de insuficiencia moderada y el resto queda entre triviales leves y moderadas aquí es donde se conjunta la mayor cantidad de pacientes esto es en el post quirúrgico inmediato y en el seguimiento que tienen los datos son muy parecidos prácticamente todos los pacientes en el caso uno pasa de una insuficiencia leve a una insuficiencia trivial a una insuficiencia leve pero el paciente ya no vuelve a presentar datos de insuficiencia cospidia severa y bueno lo que ellos comentan que era parte fundamental del artículo uno de los objetivos del artículo es que ellos hicieron esta tabla entonces en los datos perioperatorios estos eran los estos son todos los pacientes este es el grupo biventricular y este es el grupo de función univentricular entonces estos eran los valores setas de los anillos tricuspidios entonces vemos que oscilaba entre uno y punto sesenta y siete entonces una vez que el paciente se opera evidentemente bajan los setas de los tamaños de los anillos tricuspidios finalmente a todos los pacientes se le hizo la plastía tricuspida entonces estos fueron los datos post quirúrgicos inmediatos estos son todos los dientes biventriculares y univentricular todos estos evidentemente tienen datos de significancia estadística por la diferencia en las medidas entonces aquí se consideró que las plastías todas las plastías fueron efectivas y ninguno de estos pacientes entraba en criterios de estenosis que es algo también importante para cuando uno va a realizar una plastía tricuspidia o una plastía estevalvular pero a lo largo del tiempo en los seguimientos estos son los datos que obtuvieron de los últimos ecos que recordar que en el seguimiento el último eco era como la parte final como para considerarlos en la casuística y vemos que si bien ya no hay datos que sean estadísticamente significativos vemos que el paciente no pierde esos grados de los valores setas finalmente el paciente no vuelve a dilatarse pero tampoco cae en valores setas negativos para considerarlos estenóticos que es lo que ellos la explicación que le dan a esto es que independientemente de que el paciente esté sometido a una plastía valvular de reducción para un anillo dilatado el paciente tiene de todas maneras el tejido tiene potencial de crecimiento y no hay datos que indiquen que quedan estenóticos o que el paciente cuando va creciendo la válvula va a quedarse chiquita sino el paciente aparentemente tiene crecimiento en una válvula que ya está con una plastía en este caso una plastía anular entonces ¿qué son las conclusiones? la plastía que tricuspide en la edad pediátrica como primera opción por lo que comentamos pero también considerando la necesidad que tiene el paciente de crecimiento no solo en la parte valvular sino de todo el cuerpo de su superficie corporal se propone que la plastía de vega sea como la primera opción para aquellos pacientes que tienen insuficiencia tricuspide funcionales y que esa insuficiencia tricuspide depende del tamaño del anillo aquellos pacientes que tienen función univentricular aparentemente se benefician de realizar este tipo de plastías y lo hemos comentado en otras charlas aquí en el journal esos pacientes con fisiología univentricular que ya es como necesario si tienen o si hay evidencia de que hay alguna insuficiencia en las válvulas hay que ir a corregirlas para no restarle función a esos ventrículos únicos y bueno en el reporte que ellos tienen evidentemente las tasas de mortalidad son bajas y las tasas de recuperación también son bajas casi el 92% tuvieron libros de recuperación en el seguimiento del estudio y pues este dato que es con lo que ellos se quedan la insuficiencia tricuspide severa en el prequirúrgico es una evaluación prequirúrgico es un factor que ellos encontraron que tiene significancia estadística como riesgo para evolución insidiosa es decir que tal vez estos pacientes que se encuentra esto y que además se puede hacer una evaluación funcional precisa sobre el ventrículo derecho y que se encuentra que ya está alterado tal vez estos pacientes son los que puedan beneficiarse de algún procedimiento más temprano en la válvula tricuspide y bueno la dilatación del anillo tricuspide está asociada directamente con disfunción del ventrículo derecho a la postre y bueno es aceptable o al menos si es lo que comentan proponer la plastía de vega como una estrategia razonable de manejo en pacientes con fisiología univentricular previo a completar el fontán esto es específicamente sobre los pacientes con fisiología univentricular y lo que comentamos la plastía de vega demuestra potencial de crecimiento en el seguimiento a largo plazo en paralelo con el desarrollo somático del paciente y que se descarta que conforme va creciendo el paciente pueda entrar en criterio de estenosis ellos encontraron que este tejido tiene incluso potencial de crecimiento a lo largo de los años y bueno esta es la conclusión la plastía anular de vega es segura es eficiente y con un efecto durable para el manejo de la insuficiencia tricuspida funcional un potencial de crecimiento sobre el anillo tricuspida independiente que ya esté con la plastía y un riesgo bajo de estenosis por la naturaleza y bueno eso sería todo muchísimas gracias Memo pues no sé si tengamos preguntas comentarios yo bueno comentar nada más este digo Memo la verdad es que es una práctica muy buena y muy enriquecedora creo que el punto fundamental como bien lo decías no nada más es pensar en si podemos hacer o no podemos hacer una plastía sino todo lo lo que conlleva lo que llevó al paciente a esta insuficiencia tricuspidia esto siempre porque y nos ha pasado ya en múltiples ocasiones por ahí platicaba yo con con Tana Temayo en el hospital que hemos hecho de repente hay algunas plastías valvulares que en el posoperatorio inmediato pueden resultar exitosas y con el paso del tiempo regresa a esa misma grado de insuficiencia tricuspidia y creo que va mucho a favor de una por supuesto la patología de base y dos también la evaluación de la disfunción ventricular muchas veces creo que y creo que el ejemplo más claro a lo mejor es la enfermedad de Epstein en la que esa disfunción ventricular derecha que ya tiene el paciente posterior a la a la plastía de la válvula tricuspide pues en teoría debería de 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 recuperar esa disfunción pero no siempre no siempre ocurre entonces como bien lo comentabas creo que la evaluación integral no nada más de la válvula sino de de la función ventricular y por supuesto de de lo que ya hablaste acerca de las las alteraciones del lado izquierdo que van a hacer que que la válvula tricuspide falle pues si es si es parte fundamental no entonces creo que como a lo mejor como como lo manejamos en en falot no sé si exista y por ahí veo muchos este cardiólogos que este que no sé si 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 exista ya como cuando evaluamos en falot que cuál es el mejor momento para que sustituyendo la válvula pulmonar no permitamos el 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 desfallecimiento del ventrículo derecho y ese punto o ese famoso punto del no retorno no para que podamos tener una recuperación y entonces ya ahora por resonancia por este el 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 QRS o el mismo que el cardigrama o la clase funcional del paciente creo que es un buen punto ahí de corte para poder determinar cuándo y en qué momento la plastía de la válvula puede funcionar ahora eso es eso es un punto y el otro es pues reproducir la verdad porque aparentemente la plastía de vega por puede ser a lo mejor de las plastías más sencillas técnicamente hablando pero creo que que el éxito de esto pues iba a depender mucho de una muy buena evaluación este te pregunto la doctora Luz hasta qué edad recomiendan la plastía de vega no sé si tengas algo al respecto bueno no te escucho apagado el micrófono listo este bueno estas casuísticas donde incluyeron pacientes un poco más grandes creo que más bien dependía de si el paciente o sea pensar si el paciente va a necesitar algún otro tipo de cirugía si el paciente está en riesgo de tener otra intervención creo que es donde se benefician primero de la plastía en términos generales creo que toda la población pediátrica lo indicado es hacer plastías y una vez en los adultos jóvenes incluso pueden ser candidatos pero ellos por el grado de disfunción del ventrículo derecho tal vez se beneficien más de sustituciones valvulares pero bueno aquí volvemos a lo mismo se condena al paciente que en algún momento va a necesitar cambiar esa válvula que ya se puso entonces creo que bueno yo no recuerdo haber leído que diga específicamente en algún lado hasta qué edad sino más bien tipo de patología y si el paciente puede quedar con menores grados de deficiencia con sólo una plastía y su tejido nativo el paciente es candidato si yo creo que en el caso específico de la plastía de Vega como bien lo dice si tenemos una buena evaluación y la realidad es que el reproducirla pues no debería de darle mayor problema con respecto a la edad porque al final de cuentas si disminuyes ese grado de insuficiencia de tricuspida no estás tocando como tal el anillo no estás tocando las valvas y el factor de crecimiento creo que como bien lo comentaste está a favor de pero nuevamente creo que hay que tener una muy buena evaluación nuevamente hemos hablado de muchísimas técnicas para la reparación de las válvulas y bueno pues la válvula tricuspide no es la excepción pero sí es creo que importante analizar la causa de si nada más estamos hablando de una dilatación del anillo pues creo que no tenemos mayor problema en tratar de reproducir esta no sé si alguien más tenga algún comentario si puedo decir adelante doctor este no bueno en primer lugar los artículos pues están están bastante completos bastante interesantes y es una muy buena revisión el primer artículo es una muy buena revisión y yo creo que este o sea primero tenemos que que estar o no perder la noción de que esto es una plastía en una válvula por disfunción o sea la insuficiencia tricuspide es por disfunción no por una anatomía anormal o displasia de la válvula tricuspide como sucede pues en en algunas patologías no este en ventrículo derecho hipoplásico incluso o en o en Epstein o o en cualquier otra cardiopatía congénita que implique que la propia válvula esté mal ahora eso en primer lugar en segundo lugar como como estamos hablando de que la valvulopatía es decir la insuficiencia tricuspide es por disfunción también tenemos o sea si podemos hacer la plastía si vamos a disminuir la insuficiencia tricuspide pero a fin de cuentas si hay que pensar que fue primero si el huevo o la gallina o sea en realidad el la insuficiencia tricuspide o en la mayoría de los casos va más relacionada o es secundaria a la disfunción a la disfunción del ventrículo derecho por la poscarga del ventrículo derecho que está aumentada por hipertensión pulmonar que está dada por muchas veces insuficiencia o estenosis mitral o por disfunción izquierda de en general y lo empezó diciendo Memo todos los artículos o la mayoría de los estudios hablan de insuficiencia tricuspide secundaria a falla izquierda y lo que siempre se hace es ok la vamos a operar cuando tenga yo que hacer algo del lado izquierdo bueno ya entré al corazón aprovecho para hacer una plastía del lado derecho para de una vez tratar de dejar eso en mejores condiciones entonces nada más sí sí tener cuidado porque este porque a veces se nos cierra el mundo y no sabemos bien la causa de la insuficiencia tricuspide le vamos a hacer la plastía y no necesariamente estamos ayudando al paciente es muy muy o sea sí es muy complicado en insuficiencia tricuspide poder decir lo voy a ayudar cerrando esa insuficiencia tricuspide o lo voy a afectar más porque era la válvula de escape para ese ventrículo derecho disfuncionante como pasa con no sé con a veces con una sella residual o como pasa con una insuficiencia mitral también o sea todos transpolando un poco lo que pasa del lado izquierdo cuando ponemos tenemos una insuficiencia mitral y ponemos una válvula protésica y dejamos ya sin insuficiencia mitral a veces el ventrículo izquierdo no puede lo mismo le puede pasar al ventrículo derecho entonces siempre que vayamos o que pensemos en insuficiencia tricuspide y que la vamos a abordar tenemos que que pensar en cuál es la causa de insuficiencia tricuspide y si no se resuelve no vamos a ayudarlo a nada digo nos ha pasado que hacemos la plastía de la válvula y el paciente sale mejora transitoriamente pero al rato está otra vez la insuficiencia tricuspide entonces y si lo comentó Memo muy al principio este que que es peor para el paciente la falla derecha o la o la dilatación de la aurícula etcétera entonces es ese poner en la balanza o ese ir y vener esa interacción que existe entre la falla derecha por la razón que sea y la insuficiencia tricuspide entonces yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado y desde el punto de vista de técnica quirúrgica pues yo creo que la plastía de Vega puede es se ha convertido en la más más reproducible porque aparentemente es más sencilla pero este pero no es tan fácil tampoco o sea ah ya ya ahorita si nada más hacerle una plastía de Vega no hay que saberla hacer hay que hay que este saber de qué tamaño dejarla saber qué medidores necesita y realmente qué tanto estamos beneficiando a ese paciente con esa plastía ¿no? De acuerdo doctor la doctora Luz comenta que que esto de fin de cuentas toma relevancia para los intensivistas por el manejo de la falla cardíaca derecha que es como con mucho más compleja que la falla izquierda y de ahí la importancia de la evaluación pre y trans quirúrgica con eco que muy bonito los artículos y creo que ese es el tema ¿no? que este siempre entramos como con con una noción o con una idea o con un plan quirúrgico pero pues realmente evaluar que que la plastía como bien lo comentaron ya tenga el resultado que nosotros estamos buscando que en este caso no nada más probablemente tenga que ver con que ok ya se ve que mejora las pruebas hidrostáticas que hacemos sino realmente ver cómo cómo va la evolución en el en los siguientes días ¿no? y no dejar de lado que muchas veces pues hay que entrar varias veces para tratar de repararlas me llama la atención ese caso también en el que no quedó bien y entraron y se había desentado la la plastía ¿no? que también es una de las de las posibilidades cuando a veces entramos este hacemos una plastía pensamos que quedó bien y después pensamos ok ya no funciona vamos y cambiamos la válvula creo que también es otra cosa que se puede retomar no sé si tengamos algún otro pregunta comentario bueno y todo esto viene hay antecedentes antiguos de cuando empezaba la cirugía cardíaca pues ahora sí que del siglo pasado este cuando sobre todo los drogadictos que hacían muy frecuentemente endocarditis de la válvula tricúspide y este y claro ahí con con todavía no estaba la disfunción pero la la les quitaban la válvula tricúspide y este se quedaban sin válvula tricúspide no les ponen ninguna prótesis porque pues estaban infectados por endocarditis lo que sea y el paciente mejoraba y la insuficiencia la ausencia de válvula tricúspide la toleraban sin sin datos realmente de congestión eso lo que habla es de que de que este de que primero fue la la falla que la que la que la insuficiencia entonces que la insuficiencia es causa es es causada por la falla del ventrículo y que que a fin de cuentas es un poco tomar en cuenta siempre que es su mecanismo de defensa para para compensar esa esa propia falla pero bueno es 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 un tema siempre siempre muy 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 controvertido y pues tan así que que en los artículos no no o sea si se concluye que hay que hacer la plastía y que son es útil etcétera etcétera este pero siempre va a haber la la de si le tengo que hacer algo a la válula tricúspide pero porque está esa insuficiencia cuál es la causa y la tengo que resolver también no muy bien está padre muy padre el tema muy quirúrgico además no se oye carlos estás apagado el micrófono bueno gracias alguna otra pregunta comentario si no es lo que lo que están o alguien más se anima este comentario es que la próxima semana creo que asista por aquí el doctor Sergio Patrón y los residentes de imagen nos van a presentar la sesión de la próxima semana entonces ya les haré llegar por ahí los artículos para el próximo lunes este Memo alguna conclusión pues nada creo que esto lo hemos visto como de forma repetida la importancia de las evaluaciones funcionales prequirúrgicas creo que tener como base eso y pues que la decisión es fácil decidir o no hacer algo sobre una válvula tricúspide pensando pues que estos mecanismos pueden a la postre dañar la función del ventrículo derecho tal vez es algo que deberíamos de considerar y a lo mejor ser un poco más acusiosos ver si en realidad el paciente se beneficiará o no y lo que dice el doctor también pues no solo es una plastía sino reproducirla y que quede bien varias cosas considerar pero no sé creo que es algo interesante y que a todos nos toca a todos siempre vemos pacientes así con grados variables de insuficiencia tripospide que es algo no tan infrecuente de acuerdísimo muchas gracias muy bien bueno pues si no hubiera más más preguntas nuevamente agradecerte siempre tus sesiones son súper súper productivas y este y siempre gustan mucho muchas felicidades gracias por estar aquí y bueno pues a todos nos vemos la la próxima semana les hago llegar los artículos y que tengan muy buena noche hasta luego mucho gracias a todos Gracias.